Vamos a ver la arterioleosclerosis yalina. Ya en el video anterior vimos que la arterioleosclerosis yalina es un subtipo de la arterioesclerosis. Y ya vimos que la arterioleosclerosis va a ser involucramiento nada más de los vasos pequeños. Rápidamente repasamos. Escllerosis es endurecimiento. Y arteriolo se refiere a las arterias pequeñas. Las arterias pequeñas, aquí está la arteria, esta es una arteria, y la arteria da varias ramas. Y estas ramas que da la arteria son las arteriolas. Estas, estas ramas son las arteriolas. Vamos a tener involucramiento nada más de las arteriolas. Y esta va a ser por dos causas principalmente. Una es que tengamos hipertensión esencial, hipertensión esencial. Y la otra va a ser que el paciente tenga diabetes mellitus. Esto va a ser por depósitos de proteína. En cualquiera de los dos casos, ya sea la hipertensión esencial o la diabetes mellitus, lo que va a pasar es, en parte vamos a tener depósitos, depósitos de proteína, de proteína en la pared del vaso, en la pared del vaso. Esto es a veces a lo que le dicen chorramiento, chorramiento de proteínas del plasma, de proteínas del plasma a la pared del vaso, o en la pared del vaso. Entonces, esto, ya específicamente la patofisiología, vamos a ver cada uno de estos en el siguiente video. ¿Por qué en la hipertensión esencial tenemos arteriolas creosidialina? ¿Por qué en la diabetes mellitus tenemos arteriolas creosidialina? Esto lo vamos a ver por separado en los siguientes videos, seguimos con definición. Entonces, esto va a hacer que tengamos engrosamiento, engrosamiento, y obviamente endurecimiento de la pared de los vasos, de la pared de los vasos. Y obviamente esto disminuye, ahorita pongo un esquema, esto disminuye la luz, la luz de la arteriola. Y entonces vamos a tener isquemia. Esto es, aquí tenemos un órgano, digamos, esto es un órgano, y el órgano está recibiendo sangre a través de una arteriola, o sea, arterias que finalmente se convierten en arteriolas. Digamos, esto es una arteriola, y vamos a tener depósitos de proteína, depósitos de proteína en la pared del vaso. Esto es la pared del vaso, esto es la pared del vaso, y vamos a tener aquí así, depósitos de proteína. Esto es depósitos de proteína, así, depósitos de proteína. Y esto va a hacer que la pared del vaso esté más engrosada, o sea, tenemos engrosamiento en la pared del vaso, vean cómo creció la pared del vaso, y aparte obviamente está más duro, está endurecida, pues porque tiene más capas. Y esto obviamente vean cómo disminuye la luz. Entonces, aquí hay mucho menos espacio por donde puede pasar la sangre, que es lo que había antes. Tenemos un estrechamiento de la luz de la arteria. Tenemos menos sangre que le va a llegar al órgano, porque tenemos menos luz de la arteria. Entonces, menos sangre que recibe el órgano, y si recibe menos sangre el órgano, el órgano va a tener isquemia. Si hacemos un corte histológico de la arteriola, esto es, digamos, así está el vaso, aquí está la arteriola, y yo la voy a cortar así transversalmente, voy a hacer un corte transversal. Al estar un corte transversal, vamos a ver una imagen así. Aquí igual, tengo el vaso, hago un corte transversal, y se lo estoy enseñando así. Vamos a ver una ruedita así. Este es, aquí va a estar el vaso, aquí va a estar el vaso, esta es la pared del vaso, esta es la luz del vaso, y ya vemos que vamos a tener depósitos de proteína, depósitos de proteína. Esto se va a ver color rosa. Entonces, bueno, no tengo rosa, lo voy a poner color naranja. Esto se va a ver así. O sea, es lo mismo que pusimos, pero aquí estamos viendo un corte transversal de la pared del vaso. Así. Y todo esto, todo esto que estoy poniendo en naranja, literal, se ve color rosa. Esto, se ve color rosa, y estos son los depósitos de proteína en la pared del vaso. Depósitos de proteína en la pared del vaso. Ahora recordemos que la proteína, la proteína, cuando la teñimos con la tinción de hematoxilina y ocina, con la tinción de hematoxilina y ocina, la proteína se ve color rosa. La proteína se ve color rosa. La nomoteína clásica es pink, pink, protein. O sea, en inglés pink es rosa y protein es proteína. O sea, la proteína se tiñe de color rosa. P con P, pink, protein. Entonces, si estos son depósitos de proteína, esto se va a ver color rosa. Y esto es, así hacemos diagnóstico histológicamente. Agarramos el vaso, lo cortamos, lo vemos, y si se ven así depósitos de proteína, o sea, si se ve así como engrosamiento en la pared, color rosa, así como rosa, vivido, pues esto es que el paciente tiene arteriolosclerosis y anina. Entonces, la arteriolosclerosis y anina va a ser, endurecimiento, endurecimiento y engrosamiento de la pared del vaso. Esto obviamente es una disminución de la luz de la arteria, o sea, el órgano va a recibir menos sangre. Y si el órgano recibe menos sangre, vamos a tener isquemia del órgano. Esto, si hacemos un corte histológico, vamos a ver los depósitos de la proteína. Vamos a ver los depósitos de la proteína. Aquí, estos son los depósitos de proteína y que se van a ver color rosa. En el siguiente video vamos a ver por qué tenemos depósitos de proteína. En el caso de la hipertensión esencial, o en el caso de la diabetes mellitus, que son las dos causas principales por las cuales tenemos arteriolosclerosis y anina. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.